Sí, ¿qué tienes en la mano entonces, Juan David? No. Bueno, me van a contar la historia del 20 de julio mediante el friso. ¿Caul y tú? El 20 de julio, un viernes, la plaza de mercado, estaban los criollos. González Llorente y los criollos dijeron a González Llorente que le pesan el florero. González Llorente le dijeron que no. Dios y yo se pusieron a pelear el 20 de julio. 1810 primaron al ataque de dependencia y metieron a la cárcel a González Llorente. Y los criollos se pusieron felices. Y ya fue feliz y está la bandera de Colombia. En una plaza de mercado estaban reunidos varios criollos. Ese día, unos criollos fueron a la tienda de González Llorente. González Llorente les dijo que no. Entonces, los criollos empezaron a pelear. El 20 de julio, el de 1810. 10. 10. Y firmaron que independencia. y a González Llorente lo ocultaron a la cárcel. ¡Ya probé! Muy bien, Samuel. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo contaste la historia? Muy bien. Ahora, listos. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir a la parte de Samuel? Ya fue Helen. Samuel. ¿Listos? Yo profesor. Yo profesor. Yo profesor. Bueno, entonces va Annie y después Aileen. ¿Listo? Yo profesor. Y después María Ángel. Listo. Va Annie, Aileen, María Ángel. ¿Listo? Después Juan David y después Ángel. Y Steven, tú te grabas. ¿Listo? Tú tienes que grabarte con el PRIV. El 20 de julio, la bandera de Colombia. La bandera de Colombia. La bandera de Colombia. En una plaza de mercado estaban varios criollos reunidos. Y ese día, los criollos fueron a pedirle prestado el florero a González Llorente. Y González Llorente les dijo que no. Yo lo mando que no lo escuchan. ¿Y qué pasó ahí? Y se pusieron a pelear. Entonces, el 20 de julio de 1910, firmaron las actas de independencia. Ocultaron a Llorente a la cárcel. El 20 de julio. En la plaza de mercado. El 20 de julio. Los criollos fueron a la tienda a pedir un florero prestado a González Llorente. ¿Esta es la plaza? Esta es la plaza. Esta es la plaza de mercado. ¿Esta es la plaza? Y el florero. ¡Ah! ¿Dime, el florero? Y los criollos. ¿La casa? La casa. La casa. El florero. Y los criollos. ¿La casa? Y aquí. Los criollos no. González Llorente no presa el florero. ¿Y los criollos? Se pusieron a pelear el 20 de julio de 1810 de 1810 firmaron el acta de la independencia. Y González Llorente lo pusieron en la cárcel. Y el pueblo celebró. Y el pueblo celebró. En una plaza de mercado, un viernes estaban reunidos unos criollos. Apropera alcanzar porque usted lo quiere. Ese día los criollos fueron a la tienda de en bolsa de Llorente a pedir un florero prestado. González Llorente dijo que no. Entonces los criollos se pusieron a pelear. Entonces el 20 de julio de 1810 firmaron el contrato de independencia González Llorente. O jugó a la cárcel y sacó a probé. El 20 de julio de 1810. 1810. 1810. 1810. 1810. El 8 y el 10. Bueno. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde fue eso? Una plaza de mercado. Una plaza de mercado. ¿Quiénes estaban en la plaza de mercado? Los criollos. Los criollos. Bueno, los criollos. Muy bien. ¿Quién fueron a pedir los criollos? No me acuerdo. ¿Un florero? Un florero. ¿A quién le pidieron un florero? ¿A quién le fueron a pedir un florero? No me acuerdo de eso. ¿A Gonzalo? Llorente. ¿Y yo a Gonzalo Llorente qué les dijo? No. Que no les lo prestaron. Entonces ¿qué pasó? ¿Por qué no los quisieron prestar? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Quiero una pelea. Ajá. ¿Y a quién se llevaron para la cárcel? A este. ¿Cómo se llama este? Los llorentes. Los llorentes. Ajá. Se los llevaron para una cárcel. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué firmaron? ¿El acta? El acta. El acta. De la independencia. La independencia. ¿Y ahí? Acá. Aquí hay un. 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 Y el elito, pero. Un. 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 Va. Va. Le. Un. El problema es que hoy no alcanzo a ir a la etapa. Mi. Mi. Reunido. Unido. Va. Dios. Dios. Hoyos. Bailamos. Ya, profe.